Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Policía Nacional en Arauca tras las pistas de las personas que estarían amenazando al gerente de Enserpa, la Unidad Nacional de Protección es la encargada de la seguridad. La Policía Nacional en Arauca investiga las amenazas por parte de la guerrilla del ELN contra el gerente encargado de Enserpa, Jair Hernández. Nos hemos tomado contacto con el gerente encargado de Enserpa. Él, digamos, ya instauró su denuncia correspondiente a través de una de las funcionarias que trabaja allí en la empresa, toda vez que es a través de ella que se han recibido algunas amenazas. Estamos revisando la información que nos han suministrado porque es que precisamente las amenazas se dan en momentos en que hay contratos vigentes que están terminando precisamente en estos días. Entonces, queremos saber si es alguna presión de alguien que está interesado en que su contrato se mantenga vigente, si realmente se materializa a través del grupo terrorista del ELN. Y, pues, lo importante es que aquí ya se le está brindando toda la asesoría y el acompañamiento al gerente y a los empleados para, digamos, hacerle frente a esta situación. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las amenazas se han dado a través de llamadas telefónicas. Se han dado vía telefónica con mensajes, una voz de un ciudadano, incluso alguno ha presentado acento venezolano. Entonces, pues, estamos recolectando esa información y, pues, es producto de análisis. La seguridad del funcionario será evaluada por la Unidad Nacional de Protección, UNP. Él tendría que su estudio de riesgo realizarse y presentárselo a la Unidad Nacional de Protección para que allí se evalúe si es necesario que se le ubique una medida protectiva con hombres o con algún vehículo, si es necesario. De otro lado, el acto oficial se refirió a la incineración de un vehículo en la vía a la vereda de Clarinetero. Bueno, en este momento ya tengo claro quiénes son los propietarios del vehículo, ya a través de las placas, ya identificamos. En este momento sé que el propietario estaba instaurando la denuncia por el hecho. Todavía estoy esperando si es que es por hurto o hay alguna situación especial, porque la primera información que se recibió a la parte de la comunidad era que el conductor se bajó y lo quemó. Entonces, pues eso es bastante extraño y pues a través de la denuncia y la entrevista que estamos realizando, preciso en este momento, pues tendremos mayor claridad sobre la situación. Las autoridades de inteligencia siguen tras las pistas de las personas que amenazan al gerente de Encerpa. Pro arrivera. No. 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 No.